Mientras el debate de la moción de vacancia del presidente Castillo está en marcha, ¿qué es lo que viene ocurriendo en el pasaje congreso? Miren ustedes, esta es zona rígida, vean el color, color amarillo, y estos vehículos, oh, sorpresa, ¿de quiénes son? De los ministros, ¿vehículo de qué ministro es? Disculpe, no sabe, está en zona rígida, ¿se da cuenta? ¿Por qué se estaciona donde le da la gana? ¿Sigue estacionamientos? ¿Por qué se están estacionando donde no se debe? La ley no la deberían poner, es más, sin mascarilla, vamos al siguiente, otro también, otro vehículo de los ministros, a ver, ¿qué ministros han venido? El ministro de Relaciones Exteriores es César Landa, el de Vivienda, Jainer Alvarado, el de Transportes, Nicolás Bustamante, el de Cultura, Alejandro Salas, ¿buenas vehículos también de algún ministro? ¿Sí? ¿Buenas? ¿Por qué están estacionados en zona rígida? ¿Están estacionados en zona rígida? ¿De qué ministro es? ¿Este vehículo que ministro traslada? ¿Está sin mascarilla también? Ahí están. Sigamos, por favor, a ver, el GS073, ¿a qué ministro corresponderá? Va un policía adentro también, con casco, vamos a acercarnos, por favor, vemos el uniforme policial ahí, zona rígida, se tapan las caras, porque saben que esto no está bien, ellos son los primeros a romper las reglas. Sigamos, línea amarilla, GS028, otro ministro, ¿quién será? El conductor, ya están tocando los claxons, pasándose la voz para votarnos, ahí está, sale el primero, el primero con roche, el primero con roche, se va el vehículo GR839, porque saben que no se pueden estacionar en zona rígida. Buenas, también está al cargo de un vehículo, está en zona rígida, se ha estacionado en zona rígida. Sí, ahí está el chofer, ahí está el chofer. Le está pasando la voz al ministro, en vez de estar ahí ocupándose de cosas que debería responder el presidente, los ministros deberían estar primero cumpliendo las reglas, pero no, vamos a seguir viendo, a ver. A ver, acá, acá no hay nadie, el que sigue, GS068. Hola, buenas, podemos conversar, está en zona rígida, son los vehículos de los ministros y ustedes son los primeros conductores en faltar a la regla. ¿En qué ministro es el que va en este vehículo, disculpe? No, me quieren decir. Bueno, vamos nuevamente a ver el último vehículo, que es un vehículo de seguridad del Estado, el F6F123. Buenas, disculpe, este es vehículo de seguridad del Estado, están en zona rígida. Sin mascarilla. Y aquí están cerrando, porque acá hay comida. Buenas, señores oficiales. La policía también aquí. No están en zona rígida, ¿por qué no le ponen las papeletas, oficial? Ahorita lo voy a sacar al carro. Pero pónganle papeleta. No, yo no soy de tránsito. ¿No es de tránsito? No soy de tránsito. No son de tránsito. Son de la policía escolta, dice por allá. A ver, ¿por qué ellos sí tienen ciertos privilegios acá qué dice? Pull del Ministerio de Defensa. ¿Ministerio de Defensa aquí podemos verlo? Ministerio de Defensa. A ver, ¿por qué faltan ustedes a las reglas? Son los primeros en faltar las reglas. Vean la línea amarilla. Solo les pedimos un poco de respeto. Ya lo han hecho en Palacio de Gobierno, se los dijo el alcalde. Y no entienden, yo no entiendo, de verdad. ¿Ustedes lo entienden? Un poco más de respeto, por favor. Se va el oficial. Todos salen corriendo, a ver. Si de verdad no estuviesen en falta, no saldrían corriendo como están corriendo. Chao. Nos vemos. Papeleta, falta acá, papeleta. Muy bien. Karina Aliaga se hace respetar, pero al máximo, hasta con los ministros. Ya le tienen ley a Karina Aliaga. Está muy bien. Por supuesto. ¿Cómo se nota que abusan de todos los privilegios? Claro, por eso no responden a la justicia. Por eso se fugan los personajes claves. Porque sienten que pueden hacer lo que les da la gana en nuestro país. Y con mayor razón, pues, les parecerá una cosa menor cuadrarse encima de la vereda, impidiendo el paso peatonal y en una zona rígida. Teniendo la posibilidad de cuadrarse donde quieran. Porque el Parlamento les abre la puerta y les da acceso al parqueo donde quieran. Y el chofer va y recoge al ministro cuando sea necesario. Pero no. Siempre es más fácil imponerse y hacer lo que les da la gana. Nadie se queja en el Perú. Ahí está Karina Aliaga, con su buen olfato periodístico, su experiencia, dijo algo, me está dejando el ojo, que no es lo que ocurre en el Congreso de la República. Fue y puso orden de inmediato. Muy bien. Con el rabo entre las piernas. Muy bien. Saluda a nuestra compañera Karina Aliaga desde el Congreso. Y saludamos también a Brunito Cabal. Allá está listo.